Noticias de última hora preste mucha atención. Caso Pantalla, juez pedirá a Interpol que busque a Anabel Torres, presunta pareja de Wilman Terán. Concluida la audiencia del caso Pantalla, un juez dictó otra orden de prisión preventiva contra Wilman Terán, el expresidente de la Judicatura vinculado en otros dos procesos. El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y otras tres personas fueron vinculados este 26 de octubre de 2024 al caso Pantalla, que investiga un presunto caso de tráfico de influencias en el concurso para la Corte Nacional de Justicia. Un juez dictó una nueva orden de prisión preventiva para Terán, quien al momento está recluido en la cárcel 4 de Quito. También se expidió la misma medida para Anabel Torres, supuesta pareja sentimental de Terán y quien está fuera del país. Por ello, se oficiará a Interpol para su localización y captura. Mientras que Juan Carlos y David, también procesados en la causa, se ordenó medidas alternativas. Además, el magistrado dispuso la retención de cuentas por 4.600 dólares americanos y la prohibición de enajenar bienes por 30.000 dólares americanos para cada uno de los vinculados. Según la Fiscalía, en la Judicatura, durante la época de Wilman Terán, se articularon conductas, por parte de funcionarios del alto nivel, para beneficiar a ciertos postulantes a jueces nacionales. En este caso ya eran investigados Fabricio y Santiago, asesores de Wilman Terán, quien fuera presidente del Consejo de la Judicatura, durante 10 meses, entre febrero y diciembre de 2023. Durante la administración de Terán, el organismo vivió varias polémicas que, ahora, se van destapando como casos de presunta corrupción. Por ejemplo, en la lista de los 20 postulantes supuestamente favorecidos por los asesores de Terán, hay tres nombres que se repiten por, presuntamente, haber recibido ayuda en más de una fase del concurso. El primero es precisamente el de Anabel Torres, es jueza de Santo Domingo y que ha sido nombrada en varios casos y testimonios de casos de corrupción, como una persona cercana a Wilman Terán. Con la vinculación a este proceso, Terán es procesado en tres causas judiciales, caso Pantalla, caso Independencia Judicial y caso Metástasis. En más noticias, Wilman Terán recibió nueva orden de prisión preventiva tras ser vinculado al caso Pantalla. El caso investiga a los procesados por beneficiar a determinados candidatos en varias fases del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y otras tres personas fueron vinculados este sábado, 26 de octubre, al caso Pantalla. Así lo dio a conocer el conjuez nacional Julio Arrieta, quien dijo que la audiencia de reformulación de cargo se realizará en los próximos días. El magistrado dictó prisión preventiva para Terán, quien estuvo de forma presencial en la sala, y para la ex jueza Anabel de Jesús Torres. Mientras que a Juan Carlos y David Alejandro se les dictó prohibición de salida del país y presentación periódica cada ocho días ante la justicia. Las defensas de los dos primeros presentaron de forma oral el recurso de apelación a la medida cautelar dictada por el juez. En la diligencia, la fiscal Diana Salazar, que compareció de forma telemática, enumeró varios actos configurados como presunto delito de tráfico de influencias y expuso la teoría del caso tras investigaciones de la fiscalía que señalaron la presunta participación de los cuatro vinculados. Salazar solicitó prisión preventiva para Wilman Terán, Juan Carlos y la ex jueza Anabel de Jesús Torres, y pidió al juez que se oficie a la Interpol para que los dos últimos sean ubicados, ya que están fuera del país, y puedan ser posteriormente extraditados. Pero solo fue aceptada para Terán y la ex jueza. En el caso de David Alejandro, la fiscal solicitó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad competente, debido a que ha mostrado voluntad de comparecer en la presente causa. En más noticias. El CAL sesionará el domingo para resolver el proyecto de reforma sobre las bases militares extranjeras. El proyecto de reforma parcial, impulsado por el presidente Daniel Novoa, se conocerá en el CAL el domingo. La cita será presencial y se iniciará a las 13. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, sesionará este domingo, 27 de octubre de 2024, para conocer y resolver sobre la calificación del proyecto de reforma parcial a la Constitución referido a las bases militares extranjeras. Así lo dispuso la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. La funcionaria envió una convocatoria este viernes, 25 de octubre, para informar los detalles de esta reunión. En el documento, Veloz dice que el objetivo de esta sesión será conocer y resolver el proyecto de reforma parcial, impulsado por el presidente Daniel Novoa. La cita será de forma presencial a las 13. El jefe de Estado envió a la Asamblea Nacional este proyecto el pasado 17 de octubre. La idea del mandatario es reformar el artículo 5 de la Constitución de la República, para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El proyecto llegó a la Asamblea luego que la Corte Constitucional decidiera que sí pueda tramitarse mediante el mecanismo de reforma parcial contemplado en el artículo 442 de la Constitución. En su dictamen, la Corte subrayó que la propuesta no restringe derechos y garantías constitucionales, sino que se refiere exclusivamente a la situación de seguridad en el Ecuador. En la Asamblea se debe definir una comisión especializada para el tratamiento de la reforma. La presidenta Viviana Veloz, en días anteriores, señaló que este paso se realizará la próxima semana. El proceso a seguir dicta que la reforma parcial constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates y que el segundo se realizará al menos 90 días después del primero. Además, es necesario contar con al menos 70 votos de las bancadas para su aprobación. Lo más probable es que recaiga en la comisión ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales. La mesa de enmiendas se encuentra activa y está integrada por los legisladores Soto Vera, PSC, Sofía Sánchez, Gente Buena, Manuel Borges, ADM, Lucio Gutiérrez, PSP, Jorge Peñafiel, Construye, Fabiola San Martín, Pachacuti y María Molina, RC. Seguimos con las noticias. Los negocios e intereses del narcotraficante Leandro Norero contados a través de chats expuestos en el juicio del caso Metástasis. Etapa de juzgamiento de los 21 acusados de delincuencia organizada en el caso Metástasis lleva cinco días de audiencia en la Corte Nacional de Justicia. En el quinto día de audiencia del caso Metástasis, este viernes, 25 de octubre, la Fiscalía presentó una serie de chats de las aplicaciones de mensajería instantánea Treema y WhatsApp que incluían mensajes de voz, fotografías y videos que registran los negocios e intereses en casos judiciales que mantenía, entre mayo y octubre de 2022, el narcotraficante Leandro Norero. En esos días, alias Patrón, como se lo conocía en el mundo del crimen organizado a Norero, se encontraba internado en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en La Tacunga. En ese lugar fue asesinado el 3 de octubre de 2022 por internos que respondían a otros grupos de delincuencia organizada supuestamente por no estar de acuerdo con la posición que tenía. El périto forense Jorge Coyaguazo, teniente de la Policía Nacional. Desde la tarde del jueves último se encuentra produciendo un cuarto grupo de información que forma parte del primero de dos informes técnico-periciales que realizó a los teléfonos celulares que eran propiedad de Norero. Luego de presentar 76 videos, 1,452 fotografías, 252 audios, ahora Coyaguazo mostró a la sala, en la que estaban los 21 acusados y sus defensas. Chats con conversaciones escritas, que incluían mensajes de audio, video y fotografías enviados por varios de los procesados por la delincuencia organizada que se investiga en metástasis. Entre esos mensajes de texto que el fiscal general Wilson Twenga pidió que sean reproducidos uno a uno se encuentran varios en los que figura como interviniente el usuario Dinamo, correspondiente al coprocesado en el caso Metástasis. Fabián Gilmar, alias Yankee, quien se encuentra prófugo de la justicia y es señalado como uno de los cuatro líderes de la empresa criminal manejada por Norero. Alias Yankee es visto como el hombre de confianza del narcotraficante, este manejaba los negocios de la droga, las armas e incluso la entrega de dineros para el pago de abogados y funcionarios judiciales que trabajaban para el patrón. Además de Fabián Gilmar, la fiscalía ubicó en la cúpula de la estructura criminal investigada a Cristian Romero, alias Global Pax, ecabogado de Norero, al empresario Xavier Edmundo Jordán y al abogado en libre ejercicio Javier Alexander, alias Novita Onobi. Avance el caso Metástasis y esta vez el perito forense encargado de la extracción de la información de los dispositivos relacionados con el extinto narcotraficante Leandro Norero y concretamente de su celular, ha presentado los chats de conversaciones de Norero con varios personajes con los que se ha relacionado y algunos de ellos referidos en este caso de delincuencia organizada. Gran parte de las conversaciones expuestas en este día de audiencia ya han sido públicas y tiene relación con los encargos de Norero a sus operadores, diálogo con el abogado Cristian Romero, ahora prófugo, y otros involucrados en Metástasis, que habrían sido pagados por Norero para facilitar acciones en la policía, la justicia e incluso en el ámbito político. No obstante, ha sido una semana determinante para conocer en detalle los alcances de Norero en el ámbito público. En esta semana de juicio se conoció, por ejemplo, la pericia hecha a 252 archivos de audio. Allí los mensajes de Norero y sus interlocutores hablan de la concesión y trámite de recursos de habeas corpus, del robo de evidencias en criminalística, compra de armas, contactos con inmobiliar, para el ingreso a casas incautadas y extraer bienes. Y lo más grave, se evidencia el pago de sobornos a jueces. Los videos expuestos no son menos graves. El celular de Norero contiene amplia información sobre sus vínculos. Se ha presentado cómo personajes realizan pruebas de disparo en campo, además de imágenes de videollamadas con ahora vinculados en Metástasis, fotografías de familiares de alias Fito, videos en centros de diversión y los autos de Norero. Y más. Una semana de gran exposición de un caso que vincula a policías, abogados, jueces y políticos con alias El Patrón Norero, un narcotraficante que extendió sus tentáculos al más alto nivel, involucrando por ahora 21 personas que son parte de un emblemático juicio que muestra la peor cara de la justicia en Ecuador. El hasta ahora fallido juicio político contra la ministra del Interior marca un tercer revés para el correísmo en la Asamblea Nacional. Esa bancada intentó censurar a la canciller, a la fiscal general del Estado también. La comparecencia de la ministra Mónica Palencia estuvo marcada por duros cruces de señalamientos. Aunque ha sido la única que ha tenido que defenderse en el pleno de la Asamblea antes de la ministra del Interior, el correísmo apuntó a enjuiciar políticamente en agosto a la ministra de Relaciones Exteriores y en septiembre a la fiscal general del Estado. Una vez que se reconsidere la votación podrá sellarse la decisión que se tomó el miércoles en este hasta ahora fallido enjuiciamiento, con el que la revolución ciudadana suma una tercera derrota en la Asamblea Nacional. Lo del miércoles dejó varios momentos, como el de Mónica Palencia asegurando que el plan Fénix existe, pero que es reservadísimo, y su interpelante mofándose de la explicación de la ministra. Miren, aquí tengo el plan de seguridad de Rusia, señores legisladores, pero no lo puedo mostrar porque es secretísimo. No le tome fotos porque es secretísimo. Les puede causar mucha risa. A mí no me causan risa las muertes. Varias veces dijo Palencia que el juicio político le llegó antes de siquiera poder rendir cuentas. Que no entendía entonces con base en qué es que se la interpelaba. Yo fui a rendir cuentas a la Comisión de Seguridad, pero ya para el momento de mi rendición de cuentas, que fue el 31 de julio, sorpréndase, ya los dos juicios políticos hoy acumulados, los dos juicios políticos, estaban las solicitudes presentadas. ¿Cómo podían tener certeza de que yo había incumplido en las funciones? ¡Ministra! Pero en esa información quedó por fuera el tema de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México, que fue uno de los argumentos iniciales de este proceso que se fue haciendo agua en el camino. Y llegó el día, y ni siquiera se lo mencionó. Parecería hoy, al no mencionar el caso Embajada de México, dejaron solo a su compañerito Jorge Glass. Hoy ya no les importó. Y aunque aún existe la oportunidad de pedir una reconsideración de esta votación, pareciera que las cartas están ya echadas. Ayer ya hubo una decisión que se manifestó, 77 votos a favor, el resto de asambleístas no lo estuvo, y por lo tanto la ministra Palencia puede seguir en funciones. Lo dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, parte de la Revolución Ciudadana, quien el miércoles clausuró la sesión asegurando que no había ninguna moción para reconsiderar la votación que salvó a Palencia de una censura, y que marcó otro revés para el correísmo. Hostigamiento e intentos por acceder a información clasificada son el común denominador de los juicios políticos que impulsó el correísmo contra la ministra del Interior y contra la fiscal general del Estado. Ninguno terminó en censura, pero en ambos se presentaron incidentes. No solo presentó sus pruebas de descargo, sino que denunció una campaña de hostigamiento en su contra. La ministra del Interior, Mónica Palencia, lo decía así. Aquí, solo aquí, están las solicitudes de información, las solicitudes de información, no estoy hablando de comparecencias, solo las solicitudes de información de muchos temas que ya se conocen. Y que incluso uno nota por el tipo de solicitud, que no busca conocimiento o esa información de buena fe. Y mostraba preocupación por los intentos de sus interpelantes, legisladores de la Revolución Ciudadana, de acceder a información relacionada con la seguridad del Estado. No es un caso aislado. En mayo pasado, la fiscal general del Estado denunciaba además que legisladores de la Comisión de Fiscalización, al mando del Correísmo, pretendieron acceder a pericias policiales. De hecho, entre las diligencias practicadas, se encuentran técnicas especiales, como la interceptación telefónica, que dicho sea de paso ante la respuesta y el requerimiento de una de las señores asambleístas de esta honorable comisión, que pretendían asistir personalmente a la sala técnica a escuchar los audios de este caso. Cosa que la fiscal general del Estado lo ha realizado. Son hechos que a decir de Martín Payares, analista político, no deben pasar desapercibidos. Este antecedente hace que sea evidente que han estado atrás de tener las llaves de la información confidencial. Sobre todo recordando que en febrero pasado, desde la Asamblea se intentó incluir una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que permita que los legisladores puedan acceder a información que se encuentre en indagación previa, una etapa reservada de las investigaciones. ¿Para qué quieren los asambleístas tener acceso? Estamos en plena época de la narcopolítica, así que no actuar bajo ese supuesto es una irresponsabilidad. Ahí está el caso de Ronnie Aliaga. O sea, con ese caso ya tenemos suficientes argumentos para pensar que hay asambleístas que son operadores de las mafias del narcotráfico. Esto es la narcopolítica. Todos estos hechos han ocurrido en la Asamblea, mientras en la Corte Nacional de Justicia se ventila el caso metástasis ahora en etapa de juicio. Caso que salpica a la esfera política y judicial, precisamente por presuntos vínculos con el crimen organizado. El presidente Daniel Novoa celebró en una sesión solemne los 104 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En la base aérea mariscal Sucre, ubicada al norte de la capital, se conmemoraron los 104 años de creación de la aviación nacional y también el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El evento estuvo presidido por el primer mandatario Daniel Novoa y también el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Aquí se realizaron sobrevuelos de las diferentes aeronaves que tiene esa institución y también se graduaron a 46 tenientes y subtenientes. En su discurso, Novoa se refirió a la labor de la Fuerza Aérea, hizo un llamado a no dejarse cooptar por las bandas criminales y aunque no se refirió específicamente a los apagones, sí dijo que Ecuador trabaja para levantarse de una crisis. No se dejen tentar por los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico. Confiamos en cada uno de ustedes. Tengan la certeza de que nuestro gobierno continuará apoyándolos en su formación y en cada una de sus arriesgadas misiones. Tenemos de frente nuevos desafíos que requieren que arrimemos el hombro para superarlos. Ante cada crisis nos levantamos con fuerza, porque si algo nos caracteriza a los ecuatorianos es que no hay obstáculo que nos pueda detener. Siempre salimos adelante. Mientras tanto, el Comandante General de la Fuerza Aérea destacó los resultados del bloque de seguridad y dijo que en las incursiones que se han tenido en Manta y Durán se han logrado desarticular pistas clandestinas usadas por el narcotráfico. Escuchemos. La Fuerza Aérea viene desarrollando sus capacidades operativas, las mismas que no podrían alcanzarse sin el apoyo del gobierno nacional. Capacidades necesarias para combatir de manera más eficiente a quienes pretenden alterar el orden, la paz, tranquilidad y la soberanía del Ecuador. Por otra parte, dentro de lo que va este año se han inventado o destruido más de 30 pistas clandestinas o áreas preparadas para operar aeronaves relacionadas al narcotráfico. lo que ha permitido reducir drásticamente este tipo de vuelos que alimentan las finanzas del crimen organizado transnacional. Y bien mencionó que aún queda trabajo por hacer, pero destacó la colaboración con Estados Unidos. Aseguró que en diciembre llegará una nueva aeronave que se unirá a sus labores.